No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 10 de julio. El Evangelio que compartimos con ustedes se toma de San Mateo capítulo 10 del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra pagano, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. ¿Qué nos impulsa a nosotros en nuestra tarea evangelizadora? Desde el interior, desde la conmoción entrañable ante las ovejas desorientadas. Sin pastor, desde la esperanzadora imagen de una cosecha, en su punto, debe surgir en nosotros algo nuevo. Impetuoso e ir, salir, sanar la vida, liberar de espíritu, resucitar muerto y proclamar la cercanía del reino. El impulso se manifiesta en nosotros, en primer término, como aspiración, como anhelo, como gozo, como necesidad de ponernos en camino ante una inmensa cosecha a punto de ser recogida. Si la fuerza del envío con autoridad, la aspiración de la conformación, de la unidad y el deseo de la reunión de las ovejas dispersas, los sentimos como conmoción entrañable. Se hace en anhelo e impulso evangelizador. Es como el mismo padre, directo a tu corazón te dice, hijo mío, hija mía. Sal de tu comunidad, abandona tu zona de confort, lánzate a la misión, ve y realiza las obras para las cuales te ha capacitado mi hijo con su autoridad, con su palabra y con el Espíritu Santo. Yo soy tu padre, yo te relevo en la persona de mi hijo, de Jesús de Nazaret, y en su palabra mi anhelo de reunir en un solo rebaño a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las que se han dispersado por toda la tierra. Ve con el dinamismo del Espíritu Santo, sabiendo que él es el origen y la meta de toda obra evangelizadora de la iglesia. No temas, ir, salir, caminar, hacia lo que más necesitan, ser sanado, resucitado, liberado por la palabra de Jesús. Jesús, anuncia la cercanía del reino de los cielos y realiza con autoridad. El mundo te lo agradecerá y tu nombre quedará inscrito en el libro de la vida para siempre. Gracias Padre, gracias porque la misión es permanente, porque Jesús sigue enviando, dando la orden de ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Concédenos tu Espíritu Santo, para ser enviado con autoridad a toda la gente, a los que van por la vida desorientados, agobiados y perdidos como vega sin pastor. Amén, amén que sigan pasando un feliz día.